El hombre nunca llegó a la luna fue un engaño y una falsificación creada por el gobierno estadounidense. Vamos a descubrirlo. El aterrizaje en la luna fue uno de los mayores logros de la humanidad. Durante siglos, el hombre había mirado hacia el cielo con asombro y admiración, soñando con algún día viajar al espacio y explorar los misterios del universo. En 1969, la NASA finalmente hizo realidad ese sueño al enviar a los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a la luna en la misión Apolo 11. Sin embargo, a pesar de la evidencia abrumadora de que el aterrizaje en la luna realmente ocurrió, hay quienes creen que todo fue una mentira cuidadosamente orquestada por el gobierno de los Estados Unidos. Según la teoría de la conspiración, el gobierno estadounidense creó una falsificación de la llegada a la luna para ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética y distraer la atención del público de la impopular guerra de Vietnam. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que respaldan esta teoría de conspiración? En primer lugar, los conspiracionistas señalan que las imágenes y los vídeos del aterrizaje en la luna parecen falsos y manipulados. Se argumenta que las sombras en las imágenes son inconsistentes y que la bandera estadounidense en la luna ondea en una brisa, a pesar de la falta de atmósfera en la luna para crear viento. Además, la NASA ha proporcionado pruebas contundentes de la misión, como muestras de rocas lunares que se han analizado y verificado como auténticas. Estas muestras han proporcionado información valiosa sobre la composición de la luna y su origen. En cuanto a las preocupaciones sobre las cámaras y las comunicaciones, la NASA ha explicado que las cámaras y los equipos de comunicación utilizados en la misión fueron diseñados específicamente para soportar las condiciones extremas del espacio. Además, las comunicaciones entre la Tierra y la luna se realizaron mediante una red de estaciones de seguimiento y satélites, lo que permitió la transmisión de imágenes y datos en tiempo real. En cuanto a las sombras inconsistentes y la bandera que parece ondear en la brisa, estos son simplemente efectos visuales causados por la iluminación y la gravedad en la luna. Los astronautas también se movían y manipulaban objetos en la superficie lunar, lo que también puede haber afectado la apariencia de las imágenes. En resumen, no hay pruebas sólidas que respalden la teoría de conspiración de que el aterrizaje en la luna fue falsificado. Por el contrario, hay una gran cantidad de pruebas y evidencia que demuestran que la misión Apolo 11 fue un logro histórico y un hito importante en la exploración espacial. ¿Crees que realmente hemos ido a la luna o realmente es todo una mentira? Adiós.